Se las da de original, se siente todo un Adonis, lo descuidas dos minutos y es la copia de Bad Bunny. En este video esta sección trataré de hacerlo cada semana, si solo vienes por una noticia en específico y no te interesan las demás, busca el comentario fijado donde sabrás en que minuto del video se encuentra esa noticia, sin nada más que decir, comencemos. Empezamos con este NotiRap o como lo quieras llamar Consecant, el lunes hizo el siguiente tweet con la intención de que sus seguidores le escribieran y él los leyera, obviamente, pero de este tweet rescataremos dos preguntas que a nosotros nos interesa más, el primero de ellos fue uno que le hizo el usuario Agus. ¿Te gustaría colaborar con Santa Flow? A lo que Secant respondió, es mi colega, a la mera algún día imaginamos algo. Si eres de otro país y no entendiste qué quiso decir, Secant se refiere a que son amigos y que algún día de momento harán alguna colaboración. Esta posible colaboración se fortaleció con el comentario de Santa Flow, que dijo, aquí estamos para lo que haga falta, ese día que tiemble el mundo, hacemos algo bien duro. Creo que esta colaboración, al igual que Porta y MC Davo, son de las más híbridas que hemos visto hasta el momento. Me refiero que el rap de ambos, sus temáticas y Flow son muy distintos, pero en lo personal, apoyo este tipo de colaboraciones. ¿Tú qué piensas? Ah, y hablando de Porta, en el mismo tweet, otro usuario llamado Brandon Aguilar le mencionó, ¿Deberías de colaborar con Porta? A lo que Secant respondió, que saque el gallo también, Nambe, tú perate. Siendo sinceros, ni yo entendí exactamente qué quiso decir Secant con esta respuesta, pero es más probable que colabore con Santa Flow que con Porta. Pienso que Secant se lleva más con Santa Flow por la canción donde Secant colaboró con Santa RM y Noriko. Con Porta no tiene algo en común. Deja en los comentarios con quién prefieres que colabore Secant y por qué, con Porta o Santa Flow. Pasando a la siguiente noticia, no sé si muchos ya lo sabían, pero yo me acabo de enterar y se los quiero compartir si es que aún no están al día. El rapero y artista Amcor próximamente será padre. Esto lo puedes ir a comprobar si vas a su Instagram donde ha subido fotos de su pareja, indicando las semanas de embarazo. También ha preguntado a sus seguidores si creen que sea un lobito o lobita, ya que Amcor, como algunos lo saben, se identifica mucho con los lobos. Ojalá todos pudiéramos ir a felicitarlo por este gran acotecimiento. Cada día son más los raperos que son padres. Esta es una gran noticia para los seguidores de She, La Serpiente. Después de sus dos recientes éxitos que son Tiempo Volumen 1 y Tiempo Volumen 2 que casi está terminado, hará una gira por tres países, presentando estas canciones a su público en vivo. Esta gira comienza a partir del 13 de octubre en España por Madrid, Alicante, Málaga, Valencia y Barcelona. El segundo país que visitará será Argentina el día 16 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Para terminar con esta gira, She estará pisando tierras mexicanas el 24 de noviembre por Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Toluca y Puebla, para culminar así el 1 de diciembre en la Ciudad de México. Tal parece que She se presentará en los mismos salones que el Magnus Team. Unos días después, si te interesa asistir a estos eventos, puedes ir a su Instagram de She para más información. Y ya por último la cereza del pastelito que todos han venido a degustar. Como sabrán y como mencioné en videos pasados en el canal, Roilets estaba preparando un tema muy peculiar. Nos enteramos que sería un tipo de tiradera para sus haters, pero también para Kronosomber. Les dejo una pequeña muestra de este tema. Si lo quieres ver completo, ves al canal de Roilets y si quieres deja tu comentario para insultarlo o apoyarlo. Después de esta supuesta tiradera, Krono hizo el siguiente tuit. Gracias a los miles de bips que me están haciendo. No sé cómo agradecer, solo están logrando darme más publicidad gratuita con mi nombre en mayúsculas. Y haciendo que llegue a los 10 millones más rápido. Gracias. Ya sé que es una forma de expresión al decir miles de bips, pero realmente son muchos. Hasta donde yo sé solo han sido 4. El primero que se hizo popular fue el de Evangel Music con Kronometrame. No me sé la historia del por qué lo hizo Evangel Music, pero algunos rumores decían que uno le copiaba al otro. Pero después Evangel borró ese video y tal parece que ya se llevan más o menos bien. La siguiente tiradera a Krono, o si es que así se le puede llamar, fue la mención que hizo Roilets de él al decir El siguiente fue donde Roilets demostraba que Krono no era tan rápido como él decía. El siguiente fue Sacro Requiem, un ex colega suyo. Y recientemente otra vez Roilets con 0,5 grados. Solo han sido 3 raperos que le han tirado. En total fueron 4 tiraderas y no tantas como él se expresa. Krono ha dicho que él no quiere perder el tiempo con las personas que le tiran o le insultan. Dejando en claro que él no va a responder a Roilets o a Sacro Requiem. Pero ya vimos en Haters Gonna Hate que él le respondió a Roilets. Y también en algunos tweets manda indirectas. Krono dice que el día que él se decide hacer un beef de verdad, cerrará como 4 canales de golpe. Que esos raperos como Roilets, Sacro Requiem e Evangel Music, bueno Evangel Music ya no, no volverán a levantar la cabeza. Este último tweet por parte de Krono yo lo interpreto de la siguiente manera. Krono le advierte a Roilets que no siga con sus tiraderas hacia él ni a sus fans. Ya que lo va a lamentar. ¿Por qué lo digo de esta manera? Como verán, el único que ha insultado, o si es que así se le puede llamar a los sombers, ha sido Roilets. En su canción y en algunos tweets. Ya sé que muchos dirán que Krono jamás ha mencionado a Roilets en sus indirectas. Pero hay que ser muy tontos para no darse cuenta de esto. Entonces aquí Krono nuevamente está cayendo ante la tentación de Roilets. Y estoy muy seguro que sí va a responder con una canción. Si quieres que haga un video donde analice a profundidad el tema de Roilets, 0,5 grados, las referencias y los mensajes subliminales, ve a votar en Facebook o en YouTube. Donde también incluiré los tweets donde Krono hace alusión a nuestros canales, tanto de Davis Crash como al mío. Y así hemos llegado al final de este video informativo o no dirap. Espero que se hayan enterado de algo interesante. Y si fue así, te invito a compartirlo, darle like y suscribirte si quieres recibir más contenido parecido. Antes de que empecemos con los saludos que son pocos esta vez, te invito a dejar tu like a nuestra nueva página. La cual será la principal fuente de información de los próximos videos a subir, donde también podrás participar. Mando un saludo a Edgar Salgado, Esteban Cusme, Antonio Hans y por último pasen por el canal de El Cereal. Si quieres que también te mande saludos, solo mándame captura de que me sigues en Twitter e Instagram y listo. En el siguiente video te mandaré saludos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.